¿Ya escuchaste la canción de Santa Fe Clan para su hijo? Hace pocos días, Ángel Quesada nos compartió algunos versos que forman parte de una canción que va dedicada a su hijo Luca. Sin duda refleja el sentir, el amor y un lado más personal de Ángel. Mi niño, me duele que estás creciendo yo aquí todavía sufriendo por cosas del amor y sé que me sigues queriendo yo aquí... No era esa mi intención pero de nada me arrepiento tal vez yo te fallé porque me rendí en el intento y no supe entender que nuestra vida es diferente a la de los demás nunca te dejes solo de eso yo no soy capaz lo más valioso es el amor ese que tú me das debes comprender los problemas de tus papás hace mucho que no te veo sé que tú también me quieres ver mi niño me duele que estás creciendo yo aquí todavía sufriendo por cosas del amor y sé que me sigues queriendo te me hice... ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!